Madre Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre, que tu nostalgia se vuelve el odio más feroz Madre, necesitamos de tu arroz Madre, ya no estés triste, la primavera volverá Madre, con la palabra libertad Madre, los que no estemos para cantarte esta canción Madre, recuerda que fue por tu amor Madre, en tu día Madre, patria y madre revolución Madre, en tu día Tus muchachos barren minas de Jaipón Tus muchachos barren minas de Jaipón Padre, las cintas de Jaipón Gracias por ver el video.